Con un caso dramático, una cadete de la FAP, una joven de apenas 18 años, fue violada a fines del año pasado. ¿Qué ha pasado con el victimario? La nota de Isabel Rengifo. Los oficiales de la fuerza, los aéreos, los aéreos, los aéreos, los aéreos, los aéreos, los aéreos. Y estaba de espaldas, cuando sentí que me jalaron, voltearon y empezaron a besarme y todo, y olía bastante alcohol, la verdad, oficial. Lo cual me repugnó y la verdad lo demás yo no quisiera tocarlo, la verdad me afecta. Según él, su manifestación dice que entra a ver por qué no había nadie en el puesto de servicio, donde debería estar cubriendo, y entra y dice a la habitación a ver quién estaba descansando ahí, sabiendo él ya que la única persona que iba a encontrar es a ella, porque ya había estado en la tarde anterior ahí. El caso es que entra a la habitación. Entra a la habitación y la forcejea y la ultraja, o sea, la viola. Me deprimo constantemente. ¿Cómo no entender sus depresiones? ¿Cómo no entender su estado? Apenas cumplió 18 años en septiembre pasado, cuando ya era cadete del primer año de la Escuela de Oficiales de la FAP, cuando a una madrugada, un ebrio oficial. Este, según nos relata desde su nuevo y para ella desconocido mundo, irrumpió en su dormitorio de la escuela, irrumpió en su cuerpo y la destrozó física y psíquicamente. Todos los días tengo en mi mente la imagen de esta persona. A veces la siento en el momento que me hizo daño. A veces pienso en lo que después pasó. Por eso venía justamente al hospital a pedir pasillas para poder dormir, para poder descansar. De verdad, mi mente ya no puede más. O sea, estoy, me siento muy... Me pone nerviosa. Diana, según su denuncia y la investigación que la Fuerza Aérea está realizando, habría sido violada por Jesús Ferreira Gala. Cuando ocurrieron los hechos, en la madrugada del 15 de diciembre, cuando el alférez e instructor de la escuela, en ese minuto teniente y activo miembro de esa institución, todavía irrumpió en su vida. Nunca lo han detenido. Él ha seguido trabajando. Él ha seguido trabajando. Sí lo sacaron de la escuela, pero prácticamente vivía al lado de la escuela, en el club de oficiales. Es algo que me incomodaba, me molestaba. Y me parece que él ha seguido una vida normal. En efecto, al teniente Ferreiros jamás lo detuvieron, ni preventivamente, menos definitivamente. La fiscal aún no formaliza la denuncia. Su institución aún no concluye sus indagaciones. Lo que sí es claro es que la FAP lo procesa por actos indebidos y a lo sumo podría sancionarlo con su baja definitiva. Lo otro, lo penal, es otro tema. Pague por lo que hizo. ¿Qué es que pague? Eh, no lo sé. Lo que manda la ley. Claro. Si tiene que ir a la cárcel, que vaya a la cárcel. Sí. Diana fue violada contra Natura y cuando nos cuenta, cuando puede contarnos, es imposible no sentir repulsión ante tanta violencia. Un oficial sometió y ultrajó a una alumna que aún no dejaba del todo la adolescencia. Él me trató como un animal porque si hubiese consentido, yo creo que por lo menos, por lo menos me lo hubiese pedido. Si hubiese habido algo, no sé, no tendría por qué hacer todo esto, ¿no? Y, no, de lo más ebrio, me trató como un animal, o sea, quiso de frente desvestirme y ya. La dejó sangrando, la abandonó llorando, no sin antes amenazarla con mover sus influencias en la FAP si lo denunciaba. La dejó en buena cuenta así. Diana apenas puede caminar, psicológicamente ha quedado fracturada. Busca el regazo de su madre, quien a su vez está con su mirada perdida y sufre por ella. Su padre, un FAP retirado, tampoco puede con todo. No puede con lo que siente. Un dolor bastante grande, un dolor bastante grande. Es una niña, es un niño, ¿no? Así es. Así es. Hace tres meses no ceja en su empeño de encontrar justicia, a pesar de algunos signos que evidenciarían aquel espíritu de cuerpo malentendido por algunos. Es un recuerdo tan terrible que...